Soy enemigo de andar, con tristezas en el corazón Yo no quisiera vivir en un mundo triste donde no hay amor Mira a mi amigo, Cristo te ama, mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino, mira a mi amigo, sigue y leo La vida es felicidad, si el Señor conmigo está Vamos todos a cantar, vamos por el mundo llevando la paz Mira a mi amigo, Cristo te ama, mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino, mira a mi amigo, sigue y leo Mira a mi amigo, Cristo te ama, mira a mi amigo, sigue y leo